Hola, ya sé que te tengo un poco harto con el tema de las respiraciones, pero prometo que es la última vez que hablaremos de ello. Como te comenté anteriormente, las respiraciones nos van a ayudar a tocar un poquito más libre el instrumento, pero también como orquesta nos ayuda mucho para tocar juntos. Como prueba, vamos a hacer un experimento. Vamos a ocupar el nombre de un violinista, compositor muy famoso llamado Paganini. Vas a tratar de decir su nombre junto conmigo. Paganini. Vamos a intentarlo nuevamente, pero esta vez voy a respirar antes. Paganini. Mejor, ¿no? Lo mismo pasa con la orquesta. Cuando todos respiramos al mismo tiempo y tenemos en nuestra mente la cuenta antes de respirar, va a hacer que todos toquemos e iniciemos al mismo tiempo. Entonces, a veces la respiración no es lo único que necesitamos porque puede que no sea muy notorio. Entonces, solemos utilizar también algunos movimientos corporales como estos. Para practicar esto, vamos a ocupar una cuerda suelta, en este caso voy a tocarla, en un compás de cuatro cuartos, y vamos a respirar en el cuarto tiempo para tocar en el primero. Lo mismo podemos hacer con la orquesta. Lo mismo podemos hacer con un compás de tres cuartos y uno de cuatro cuartos. En el compás de tres cuartos vamos a respirar en el tercer tiempo. Nota que antes de que empiece mi cuerda, mi cerdas, de mi arco ya están sobre la cuerda, y lo único que hago es respirar para ya nada más calar el arco. No. 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 No.